Yo creo que una de las razones importantes de por qué estamos en La Manga es por su gente. La gente tabasqueña es muy abierta, es muy sincera, es muy franca. Amo mucho mi estado y a mi ciudad, me gusta mucho la calidez de la gente, el tabasqueño en sí, la esencia del tabasqueño, alegre, bailador, muy servicial. Lo que intentamos es que ahora voltemos a ver a esta población, a estas personas que están aquí, que tienen mucho que ofrecer. Realizamos talleres, charlas y juntas vecinales con los vecinos. Invitamos a las personas a participar casa por casa, les explicamos el proyecto. Creo que el arte es un estilo de vida, es una forma de vida, es el medio para llegar a un montón de lugares. A mi me gusta mucho Ciudad Mural, porque nos permite la oportunidad de conectarnos con las personas y hacer arte en su verdadero hábitat. Por lo que he visto en este barrio, por lo que hemos hablado con las familias y tal, nos ha contado como que ya no se relacionan como antes, que hay como más distancia. Y creo que ahora vengamos nosotros aquí a pintar, que la gente se ha volcado, nos trae comida, nos invitan a las casas a comer. Y que la gente no solamente vea, sino que también se involucre en esto como parte de cualquier experiencia social. De todas las escenas posibles, a mi lo que más me gusta es la calle. Se crea una sinergia con la gente que está pasando, te dan el feedback de tu obra. Justo a partir de eso, sabía que no querías estar en casa y hacer obra, sino más bien era, no sé, buscar ese contacto. Siento que ya mi colonia no va a ser como una de las colonias más peligrosas, sino una de las colonias más bonitas.